Ya con nosotros está también Milady Marayma, la dama del merengue. Yo creo que la recibamos con un fuerte aplauso de allá para acá, con una bola duro, duro, duroísima. Cuando quieras, Milady Marayma. Bueno, mi gente, ¿cómo están esas mamás? Vamos a bailar, vamos a gozar. Y esto dice así. Un sabrecito que dice que es bonito, que es una muchachita, la vida de papá, mira tu sentida, que es algo luchada, que es algo luchada, que es algo luchada. Mira lo que sale. Me llama la sabrecita. Mira la sabrecita. Desde la cabeza a mi pie. Mira lo que viene ahí. Me llama la sabrecita. Mira la sabrecita. Ay, desde la cabeza a mi pie. Venga. Y con las palpitas. ¿Cómo están aquellas mamás que le gustan? Sí, sí, sí. Dice que es bonito, que es una muchachita, la vida de papá, con una comecita, que es algo luchada, que es algo luchada. Mira la sabrecita. Mira lo que viene ahí. Me llama la sabrecita. Mira lo que viene ahí. Hay, desde la cabeza a los pies. Mira lo que viene ahí. Me llama la sabrecita. Mira lo que viene ahí. Hay, desde la cabeza a los pies. ¡Sí! ¡Como no! ¡Sí, pero! ¡La bonita! ¡Sí, pero! ¡Vaya mamá! ¡Eh viejas! ¡Eh viejas! ¡Come anotas, yo! ¡Y nos quiereisko! Sabrosidad y consertidad